El objetivo principal es dar a conocer un hito histórico que ocurrió aquí en Alcañiz hace más de 600 años. Nos dimos cuenta un poco de la relevancia de ese hecho que ocurrió en Alcañiz en el año 2012, cuando los actuales Reyes de España visitaron nuestra ciudad para el 600 aniversario y nos dimos cuenta que realmente algo así, algo como esos pactos de la concordia, no tenían una mayor promoción y difusión turística de nuestra ciudad. Bueno, pues va a haber de momento un montón de personas vestidas de medieval, tenemos 82 personajes dentro de la obra, pero además colaboran los caballeros de San Jorge, los tambores de tambores y también los calatrabos. Para ser la primera edición hay un montón de gente que va a participar y como ya he dicho antes, para mí es un gran placer estar en los inicios de esta representación, que estoy convencido de que tendrá continuidad. Bueno, porque yo creo que es una manera de colaborar con una recreación para todo el pueblo, algo que disfrutemos todos y alguien tiene que dar el paso de participar, entonces, bueno, pues es divertido, es simpático, es una manera de aprender historia, es una manera de apoyar de manera activa el turismo y los atractivos del pueblo, pues yo encantado que para eso estoy. Creemos en el proyecto, mi grupo de teatro, igual que todos los grupos de teatro de Alcañiz, y fue una manera de colaborar con algo para el pueblo, y nosotras quisimos participar porque algo que se hace en el pueblo y para el pueblo, pues nos parece una idea excelente. Pues bueno, nos avisaron y nada, tenemos que llevar un caballo, y el dueño lo llevará del ramal, porque como hay tanta gente y eso, pues es peligroso, y subirá un actor, se montará encima el caballo y pues bueno, pues haremos un poco el paseo hasta la iglesia y bueno, el papel nos dirá lo que tenemos que hacer. A todo el mundo que asista lo va a poder ver, hemos colocado pantallas gigantes, sonido e iluminación para que desde cualquier punto de la Plaza de España la gente pueda ver perfectamente las diferentes escenas de esta recreación. Además, yo creo que hay un momento cumbre, que va a ser esa escena final dentro de la Escolegiata de Alcañiz, donde finalmente se firman esos pactos de la concordia, por lo tanto, todo el mundo que se acerque a Alcañiz va a disfrutar de un fin de semana espectacular y va a ver por fin la recreación en vivo de un hito histórico que ocurrió aquí en Alcañiz hace más de 600 años.